Para empezar el día, Ciudad Obregón. Buenos días, hoy sábado 17 de abril, estas son las noticias más importantes. Iniciará la aplicación de la segunda dosis de vacunación en Sonora a partir de la próxima semana. Por fin llegarán para los municipios de la sierra que hacen falta. Policías municipales en Cajeme dispuestos a acudir a la mañanera para ser escuchados por el presidente de la República. Además, interpondrán un amparo ya y 300 policías inconformes para que la federación tome las riendas de la seguridad en Cajeme. En Sonora empezará la vacunación para maestros y maestras a partir del 5 de mayo. Y las clases se podrían reactivar antes de que se acabe el ciclo escolar. Marcharán por los desaparecidos este lunes. La caminata iniciará en el Teatro Oscar Russo Boguel. A las 4 de la tarde pasarán por el ayuntamiento y concluirá en la Fiscalía General de Justicia. Usted es informado para empezar el día con Meganoticias Sur de Sonora. Para empezar el día, Ciudad Obregón.